Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz miércoles ya veintiuno de diciembre a tres días de Nochebuena y mire usted las temperaturas que el día de hoy estará la máxima de veintidós grados centígrados mientras que la mínima de diez grados con frío, seguirá el frío, pero a partir de mañana a la tarde de mañana jueves tarde noche estará ingresando el frente frío número dieciocho para ser de mayor impacto a partir del viernes, así que prepárese para este viernes de temperaturas con congelantes y mire usted nuestra portada, mi nombre es usted ya lo conoce, soy Paco Aguilar, deseándoles un excelente día, pues para los capitalinos, a los de Ciudad Victoria tendrán un golpe duro porque aumentarán hasta veinticinco por ciento las tarifas del agua, porque en una votación de nueve contra uno el consejo de administración de la Comapa aprobó dicho aumento que se aplicará a partir de enero del dos mil veintitrés, sí, porque será de hasta veinticinco por ciento lo comentaría la tarifa del agua, vaya caramba, una nota que recta nuestro compañero Francisco Medina Guerrero, y te invito a que leas en otras noticias, mire usted, los profesores estatales, por fin, por fin, por fin, se están pagando los aguinaldos en la Secretaría de Educación en Tamaulipas, dice Lucía Aime Castillo, llegó, llegó el día de ayer, empezó a ser dispersado este recurso a más de cuatro mil trabajadores del estado, y con ello estamos, pues, solamente cerrando el ejercicio fiscal del dos mil veintidós, haciendo, dice, cumplir con los derechos de los trabajadores estatales, y por fin están recibiendo, pues, un derecho que les corresponde en otra noticia, mire usted, el día de ayer, pues, las horas, las le quedan pocas horas a la superfiscalía, porque está en agonía, la llamada superfiscalía, eh, tiene las horas contadas, porque el día de ayer, en martes, la diputación permanente, pues, aprobó una contrarreforma que anula, pues, las facultades que le otorgó el pan, eh, para, eh, que tuviera bajo su competencia, la seguridad, el sistema de seguridad estatal, así como la pública, y la unidad de inteligencia financiera, así que pocas horas, y mientras en otra noticia, el JR, mire usted, el partido de movimiento de regeneración nacional, JR será el candidato de este partido, y toda la nota completa la tenemos en nuestro periódico, el diario MX, mientras que en deportes, Ochoa se va de la América, y se va a una liga de Italia, que por cierto, este equipo donde se va, está, pues, lamentablemente, en peligro de descenso, en otras noticias, se está dando, y están ofreciendo un millón de dólares, por la capa, o túnica que, pues, utilizó Messi, sí, es lo que están pidiendo, o mejor dicho, lo eh, quieren, lo quieren en un millón de dólares, y pues, ofrecen a pagar esta cantidad, mientras que en gente, te consideras un Grinch, aquí te deja valer a Maldonado todas las películas, si eres de los que, pues, bueno, eh, pues, en esta Navidad, eh, eres de las personas que no toleran las fiestas navideñas, te dejamos toda una serie de películas que puedes ver en esta Navidad, esto en la sección de en gente, mientras que en estado, mire usted, en el estado de Tamaulipa, las noticias más relevantes, realiza el simulacro para evitar la invasión migratoria a Estados Unidos, allá en Reynosa, mientras que en Matamoros se han perdido dos mil empleos en la ciudad, caramba, lamentable, en el estado, pues, se endozan al estado, edificación de los bancos de bienestar, y en Noruega, la ocupación hotelera hasta un cuarenta por ciento, esto en Nuevo Laredo, mientras que en Tampico, alista las guardias del personal de emergencia, para este fin de semana, vienen temperaturas congelantes, así que prevéngase, hoy, hoy es miércoles, ya veintiuno de diciembre, estamos en Facebook, Instagram, nuestro portal web, y que dice Mailito el día de hoy, Mailito dice, así, al vaso del congreso local, y es solo el principio, Morena va por el control del poder legislativo, y eso dará, pues, se dará en todo el año, la bancada del PAN, no lo vio venir, y ahora se le nota totalmente indefenso al partido de acción nacional, usted que piensa, feliz miércoles veintiuno, te dejo aquí abajo, pues, obviamente, para que opines, que tengas usted un excelente día, abríguese bien, porque vienen temperaturas frías a lo largo de hoy, hasta el fin de semana, de semana, que poco a poco, y lentamente, irán descendiendo, que pase usted, un excelente miércoles ombligo de semana, soy Paco Aguilar, y te invito a que leas nuestro periódico, el DRMX.